Saga alero de la ciencia ficción 2 volumen 2. De Isaac Asimov. Audiolibro 17 de 18. También había máquinas útiles al hombre, entre ellas las que producían la luz blanca y fría que iluminaba aquellos corredores. Y ahora todas servían, aunque convenía economizar, porque las varas que habían traído los loorianos no iban a durar siempre. Aquellas varas estaban hechas de un metal activado por medio de un tratamiento. Sus átomos se desintegraban a una velocidad pasmosa. Cuando se exponía a cierto rayo generado por las máquinas, su transmutación en energía se aceleraba inmensamente. Pero, aunque este método de obtención de energía permitía almacenar una enorme cantidad de combustible en un espacio muy reducido, incluso las varas blancas terminaban por consumirse y quedar inservibles. Tumitar decidió consultar con Zaremo el mejor uso que podía darse a las varas, a fin de aprovecharlas al máximo. Él y sus compañeros se armarían de tubos de fuego e intentarían regresar a sus corredores. Zaremo meneó la cabeza. Se discute la posibilidad de una alianza sería muy expuesto tratar de abrirte paso hasta tus corredores, Tumitak explicó, muy serio. Creo que puedo ayudarte, de manera que no solo evitarás todos los peligros, sino que unirá tu pueblo y el mío en una alianza más estrecha de lo que puedas imaginar. Desconcertado, Tumitak le rogó a Taino que se explicase, pero Zaremo volvió a menear la cabeza. No estoy seguro de que mi proyecto sea factible explicó, con que prefiero no fomentar esperanzas que tal vez no pueda satisfacer. Pero al día siguiente, el anciano llamó a Tumitak y a Nekadur y los condujo a un corredor desierto, donde había una extraña máquina. Era un aparato demasiado complicado para el entendimiento de los loorianos. Parecía una caja de metal de un metro y medio de altura, coronada de extraños tubos transparentes, dentro de los cuales brillaban raros resplandores. De un lado de la caja metálica salía un largo brazo, en cuyo extremo había un gran tarugo blando, fijado al muro del corredor a modo de ventosa. Zar, Emo apuntó al lado opuesto y allí, a unos 100 metros, estaba otra máquina igual. Uno de los sacerdotes de Zar Emo ocupaba un pequeño taburete al lado de la caja metálica. A una palabra de su superior, se puso en pie y se caló en la cabeza un curioso aparato que le cubría las orejas. Luego movió una perilla de la caja, se volvió y llamó al hombre que manejaba la otra máquina. Este se puso también en la cabeza un aparato idéntico y puso en marcha su dispositivo. Probando una máquina detectara de sonidos en los corredores durante varios minutos ambos manipularon las perillas, y de vez en cuando escuchaban con atención, como si oyeran algo que resultaba inaudible para los demás. Después el más cercano habló con Zar Emo. Aquí se capta un tono distinto, Zar Emo dijo. ¿Cómo podremos saber, qué significa? El sacerdote le indicó que se levantara, y luego le ofreció el puesto a Tumitak. El loriano hizo lo que le pedían, aunque no entendía nada, y se caló cuidadosamente el aparato sobre los oídos. Al hacerlo le ensordeció de repente un ruido extraño, un zumbido continuo y monótono. Tumitak se quitó el aparato e interrogó con la mirada al sumo sacerdote. Al ver el desconcierto en los ojos de Tumitak, Zar Emo le explicó. Esta máquina era utilizada por nuestros antepasados para detectar filones subterráneos de metal, venas de agua e incluso cavernas subterráneas. Se basa en el principio del eco. Una parte de este brazo pegado al muro del corredor envía un sonido a través de la roca, aunque es tan agudo que los oídos humanos no pueden percibirlo. El sonido viaja a través de la roca hasta que choca con alguna materia diferente, y allí se refleja en parte para ser recogido por el mismo brazo, en un receptor que lo capta y lo modifica a fin de que sea audible a través de los auriculares que lleva Koritak. Ten en cuenta que este sonido no es como los ruidos que estamos acostumbrados a oír. Como decía, es demasiado agudo para el oído humano, y se propaga de un modo totalmente distinto a los sonidos normales. En primer lugar, estas ondas sonoras pueden concentrarse en un haz, como las ondas luminosas. Además, sufren pequeñas alteraciones según la densidad de la materia que las refleja. Así podemos saber exactamente en qué dirección se halla el material reflector, y si es líquido, sólido o, digamos, una caverna o agujero. He pensado, Tumitak, que si descubriésemos una excavación en línea recta a través del subsuelo, podríamos suponer con bastante certeza que eran tus corredores nativos. De este modo sabríamos en qué dirección se hallan. Con ayuda de otra máquina emplazada a cierta distancia, podríamos averiguar la distancia exacta que media entre estos corredores y los tuyos. Localización de los corredores toorianos mediante el sonido Tumitak le escuchaba con asombro. No había comprendido sino en parte lo que le explicaba el taíno, pero al final se perdió por completo. Zaremo tuvo que explicarle el misterio de los dos ángulos y el lado comprendido, con los cálculos necesarios para averiguar la distancia entre su hogar y aquel corredor lejano. Y cuando lo comprendió, su asombro fue aún mayor. Realmente, Zaremo exclamó, los prodigios de tus antepasados superan todo lo conocido. Pero me gustaría saber una cosa. ¿Por qué te interesa tanto localizar mis corredores? El taíno sonrió con orgullo mientras se acercaba y ocupaba el asiento del que Tumitak, en su excitación, se había levantado. ¿Has olvidado la máquina desintegradora? Pregunto. Me propongo abrir un nuevo corredor, desde el túnel de los taínos hasta el de los loorianos. Las horas siguientes fueron apasionantes. Varias veces los operarios creyeron descubrir el corredor lejano, pero al hacer un análisis más detallado averiguaron que sólo habían descubierto una pequeña caverna o una corriente subterránea de agua. Pero al fin detectaron algo que, dada su orientación lineal y regular, sólo podía ser una galería abierta por el hombre. Luego Zaremo y sus hombres realizaron una serie de comprobaciones, que dieron lugar al cálculo de la distancia y dirección exactas en que se hallaba el corredor natal de Tumitak. El grupo regresó a la zona habitada del túnel y todos, muy animados, se prepararon para el trabajo del día siguiente. La máquina desintegradora fue trasladada desde el almacén hasta el emplazamiento de los detectores. Era un artefacto raro y monstruoso, cuya parte delantera llevaba un gran emisor de rayos en forma de trompeta, y en la de atrás tres asientos que debían ocupar los hombres que la manejaban. Zaremo dejó que sus subordinados cuidaran de la máquina, y regresó con Tumitak a la ciudad para cenar. Creo que debes ser uno de los encargados de manejar la máquina, Tumitak le dijo al loriano cuando terminó la cena. No sólo porque te corresponde ese honor, sino porque conviene que estés presente para convencer a tus amigos de que nuestra misión es pacífica. Tu puesto en la máquina será secundario, y no te costará mucho aprender. Después del tiempo de descanso el grupo volvió al corredor donde se hallaba la máquina de rayos desintegradores. Nikadur y los yakranos, que se proponían acompañar a Tumitak a donde fuese, recibieron sendos tubos de fuego, lo mismo que el joven Luramo, que insistió en formar parte del grupo de Tumitak. Y, para sorpresa de Tumitak, hubo otra persona que solicitó ser considerada como guerrero, nada menos que Tolura, quien afirmó que no permitiría que sus nuevos amigos corrieran peligro sin acompañarles en él. Por último consintieron en ello y Zaremo se acercó a Tumitak, que ya había ocupado su puesto en la máquina, para instruirle en lo que debía hacer. El manejo de la máquina mira aquí, loriano indicó el sacerdote. Detrás de ti, en esa pared, hay una gran cruz blanca. Cuando mires por este ocular que tienes delante verás otra cruz pintada en el espejo, donde también observarás la imagen de la primera cruz. Siempre que la cruz reflejada coincida con la otra, la máquina avanzará en la dirección correcta. Si se desvía siquiera el ancho de un cabello, debes avisar enseguida a los dos hombres que manejan la máquina. Esto es todo. Los míos se ocuparán de lo demás. Tu grupo te seguirá cuando la roca se haya enfriado lo suficiente para poder pasar. Adiós. Que todo salga bien. Entonces se volvió para dar una orden a los hombres que acompañaban a Tumitak. Uno de ellos accionó una palanca, se produjo un relámpago cegador de luz y, mientras el resplandor adquiría un tono violáceo, Tumitak vio que se abría un gran agujero en la pared a donde apuntaba el emisor en forma de trompeta. El otro accionó una palanca que tenía a su lado, apretó un pulsador y la máquina avanzó poco a poco hacia la abertura. A medida que avanzaba, el agujero se hacía más grande y despedía una ráfaga de aire caliente, con un olor extraño. La máquina penetró en el agujero y la tierra siguió volatilizándose. Tumitak y sus amigos reanudaban un trabajo que los hombres habían abandonado desde hacía casi dos mil años. Abriendo el túnel Tumitak no apartó la mirada del visor en varias horas. Era una tarea tediosa, porque la máquina no solía desviarse del rumbo fijado. De vez en cuando tropezaban con un filón de roca dura, y esto producía una ligera desviación que era señalada por Tumitak a los demás, para ser inmediatamente corregida. La gran cruz blanca que Zaremo había pintado en el corredor disminuyó a medida que se alejaba la máquina, y cuando Tumitar ya no pudo verla centró la mira en la lejana boca del nuevo pasadizo. La máquina siguió su camino. El calor era terrible. Los rostros de Tumitak y de los dos sacerdotes estaban bañados en sudor. Por último, después de horas de continuo trabajo, convinieron en hacer un alto. Pararon la máquina y se acomodaron en los asientos para el merecido descanso. Una hora después pusieron de nuevo en marcha la máquina. Seguramente habremos hecho más de la mitad dijo uno de los sacerdotes, pero la segunda mitad será mucho más difícil que la primera. Aquí el calor no se disipa como sucedía cuando estábamos cerca de la salida. Tenía razón. Tumitak nunca había sentido tanto calor y el tiempo se le hacía muy largo. Le parecía que tardaban días, semanas de ahogo abrasador e implacable, hasta que uno de los hombres anunció que por fin se acercaban a la meta. Tumitak se entusiasmó y, naturalmente, creyó que ahora el tiempo discurría con más rapidez. Finalmente, empezaron a oír una resonancia hueca en la roca que excavaban. Poco después se abrió un agujerito que aumentó de tamaño rápidamente y, mientras los sacerdotes desconectaban la energía de la máquina, Tumitak saltó de su asiento y se vio en una antigua y conocida galería. Un pasadizo familiar para Tumitak. Una carta de su padre escrita en la pared estaba en una zona del corredor ruinoso y abandonado que conducía de la superficie a las galerías de los estetas. No lejos de allí había visto en cierta ocasión como los Shelks asesinaban a un grupo de estetas y, temblando de horror, se había preguntado por qué lo hacían. A menos de tres kilómetros de allí, si recordaba bien, debían estar esperándole sus guerreros. ¿Estarían allí todavía o les habrían dado por muertos, regresando a Lory Yakra? Se preguntó. ¿O quizás habrían sido sido descubiertos y exterminados por los Shelks? Tumitak recordó con súbito recelo que Dato se había gloriado ante el jefe Shelks por la expedición a las galerías de los estetas. Y el jefe Shelks había ordenado una investigación. Presa de angustia, y pensando en mil y una desgracias que podrían haber ocurrido, hizo seña a los dos sacerdotes para que lo siguieran y echó a correr. Mientras se acercaba al lugar donde había dejado a su grupo, su angustia aumentó, pues el silencio reinante indicaba que el pasillo estaba desierto. Cuando llegó creyó hallar confirmados todos sus temores. Pero en una de las paredes, su padre había garabateado un mensaje que decía. Tumitak. Nuestros guardias nos avisan de que se acerca un grupo de Shelks. Los salvajes de los corredores tenebrosos se han ofrecido a ocultamos en las grietas y cavernas de su región. Allí estaremos. Si alguna vez regresas, búscanos en los corredores tenebrosos. Tumlock. En seguida, Tumitak quiso continuar viaje hacia los corredores tenebrosos, pero pensando lo mejor, decidió esperar a la llegada de la expedición que venía de la ciudad de los taínos, pues sabía que pasarían tan pronto como estuviera practicable el camino. Volvió a donde sus compañeros y se pusieron a comer de sus provisiones. Luego entraron en un habitáculo oculto y se dispusieron a descansar. El encuentro despertaron al oír ruidos fuera. Allí se hallaban Nikadur, Tolura y los demás, que habían llegado mientras ellos dormían y estaban muy preocupados por su desaparición. Nikadur había descubierto el mensaje de Tumlock, y estaba a punto de dirigir a los suyos hacia los corredores tenebrosos cuando salieron Tumitak y sus compañeros. Los recién reunidos decidieron emprender enseguida la búsqueda de Nenapus y los demás guerreros. No habrían recorrido más de un kilómetro y medio cuando se toparon con todo el grupo, que regresaba al campamento con grandes precauciones. Se habían ocultado en los corredores tenebrosos mientras los Shelks registraban los de arriba. Cuando estuvieron seguros de que el enemigo había regresado a la superficie, se dispusieron valientemente a ocupar de nuevo los corredores de los estetas. Nenapus y Tumlock, que estaban al mando de la partida, se regocijaron viendo sanos y salvos a sus camaradas, y los acosaron a preguntas. Tumitak narró sus aventuras en pocas palabras, y les habló de las maravillosas máquinas de que ahora disponían. El entusiasmo de los loorianos y los yacranos no tuvo límites, y rompieron en una triunfal aclamación que despertó los ecos dormidos de los corredores. Luego los jefes conferenciaron y empezaron a trazar un plan para atacar la ciudad de Shaum. 6, Shaum invadida las horas siguientes fueron de gran ajetreo para los pobladores de los subterráneos. Los 10 o 12 kilómetros del nuevo corredor se convirtieron en un activo mercado, por donde iban y venían taínos, loorianos y yacranos, cambiando los tesoros capturados a los estetas por los maravillosos alimentos que eran la exclusiva de los taínos, y por las armas antiguas ahora tan poderosas. Tumitak regresó a la ciudad de los taínos y acompañó a Zaremo por el nuevo pasillo, para discutir con los demás jefes las posibilidades de atacar Shaum. Hablaron e hicieron proyectos durante varios días, hasta quedar de acuerdo. Necadur se quedaría con Tumrook, Neratus, los loorianos y los nonones, mientras Tumitak, Condato, Tordf y los demás yacranos, pasaría por la región de los taínos y saldría a la superficie para atacar la ciudad por el otro flanco. Los que permanecieran en el túnel esperarían 50 horas y luego, a la hora tercera de la noche siguiente a la expiración de dicho plazo, atacarían a su vez. Si los planes salían bien, los dos ataques por sorpresa coincidirían y serían, sin duda, abrumadores. Los shelks quedarían cogidos entre dos fuegos y de este modo los hombres de los túneles confiaban en poder exterminarlos hasta el último. La ciudad de Shaum quedaría en manos de los hombres, con todas sus máquinas y recursos maravillosos, y el hombre volvería a ocupar un lugar bajo el sol, en la superficie del mundo. Fue un tumitak orgulloso el que condujo a los yacranos, entre cánticos de batalla, a través de la ciudad de los taínos y los corredores laberínticos y hasta la entrada que los shelks habían cerrado con el rayo de calor. Hicieron alto mientras uno de los taínos despejaba la salida con una máquina desintegradora, y luego continuaron hacia la superficie. Allí tumitak fue detenido por un grupo de taínos que les había seguido por el corredor. Eran unos diez, y los mandaba el joven lurano. Espera, tumitak. Gritó. Aquí hay algunos guerreros que quieren ir contigo. No todos los taínos son tan cobardes como supones. El grupo se adelantó y tumitak vio que la mayoría eran muchachos, jóvenes en quienes aún no había hecho presa aquel miedo terrible que agarrotaba a los mayores. Tumitak les pasó revista, y de súbito abrió los ojos con sorpresa. ¿Tú, Tolura? Preguntó, asombrado. ¿Pretendes acompañar a estos guerreros? Opino que una misión de guerra no es empresa apropiada para una mujer. La muchacha le respondió con indignación. Vas a retirar ahora mismo lo que has dicho, tumitak. Sin duda recordarás que, de todos los taínos, fui la primera que se atrevió a pisar la superficie. ¿Acaso has olvidado que dijiste que yo era una aliada, y que iba con tu manera de ser? ¿Crees que voy a quedarme oculta en los pasadizos mientras los demás van al combate contra los enemigos del hombre? Tolura acompaña a los guerreros. Tumitak sonrió. La muchacha le había cogido con sus propias palabras y, pensándolo bien, no había motivos para obligarla a quedarse. Más, de pronto, y por alguna razón inexplicable, le pareció que sería terrible vivir si Tolura sucumbía en la lucha. Había querido protegerla del modo más sencillo, ordenándole que regresara a los pasadizos. Pero, al ver que ella no iba a obedecerle, se encogió de hombros y le hizo sitio a su lado, junto con Dato y Torf. La partida cruzó sin incidentes ni aventuras las colinas y la sabana de hierbas. Al adentrarse en el bosque, Tumitak se sintió más seguro, sobre todo porque ya anochecía y, aunque esto los obligaría a marchar más despacio, no correrían peligro de ser sorprendidos por el enemigo. El amanecer los halló cerca del lugar donde habían dejado el resto de las vallas blancas. Poco después experimentaban la satisfacción de hallarlas bajo las hojas donde las había escondido Tolura. En vista de que no podían hallarse muy lejos de la ciudad de Shaum, los guerreros avanzaron con gran cautela, acaudillados por Tumitak. Este saltaba de un árbol a otro, o se arrastraba entre los matorrales cuando estos eran lo bastante espesos para ocultarse. Por último escalaron una colina rocosa y pelada. Al mirar hacia abajo descubrieron a lo lejos las torres de Shaum. Las torres como agujas, con sus cables de comunicación y sus resplandecientes paredes metálicas, eran un espectáculo sorprendente para los hombres de los subterráneos, pero después de una jornada tan llena de sucesos extraordinarios lo único que experimentaron fue un sentimiento de satisfacción al verse cerca de la meta. Tumitak siguió oteando más allá de las torres como si buscara algo, y luego lanzó un grito de alegría. La entrada al hor mira allí, dato. Grito. ¿Ves la entrada a nuestro túnel? Detrás del grupo de torres se distinguía, muy lejana, la trinchera que constituía la entrada a los amplios corredores de acceso al hor. Allí, bajo tierra, Tumboquinenapus esperaban con su ejército el momento de salir y emprender la conquista de Shaum. Tumitak indicó la boca del túnel a los demás. Tolura y Luramo mostraron especial interés. Mientras miraban, uno de los taínos lanzó un grito, por lo que Tumitak se volvió. Apuntaba al cielo. El loriano alzó la mirada, y se le escapó un grito de temor. Sobre ellos pasaba una de las máquinas voladoras de los Shelks, una máquina enorme que como mínimo daría cabida a una docena de Shelks. Al instante, la escena se convirtió en un caos indescriptible. Las valientes ambiciones de conquista habían desaparecido, y los hombres no recordaban otra cosa sino aquel gran temor ancestral que durante tantas generaciones los había dominado. Los taínos y, por cierto, muchos de los yakranos, pese a ser estos más valientes, se alejaron y huyeron buscando con desesperación las rocas, los árboles, los matorrales o cualquier otra cosa que pareciera ofrecer protección. En menos de dos minutos, solo quedaban junto a Tumitak. Dato, Tordf, Tolura, el joven Luramo y otros tres yakranos. Como iban armados con tubos de fuego, no cedieron terreno y observaron la nave que se acercaba. La máquina revoloteó un instante como un pájaro gigantesco y luego se posó en el suelo. A un lado se abrió una puerta, y Tumitak le dirigió una ráfaga de fuego. Se oyó un grito estridente, y la puerta se cerró. Tumitak sonrió torvamente, haciendo seña a los demás para que retrocedieran. A unos veinte metros había un peñasco, y los condujo apresuradamente allí, donde se cubrieron y esperaron el próximo movimiento de los Shelks. Por fortuna para Tumitak, la nave era de transporte y no venía armada para el combate. Desde luego, varios de los Shelks que la ocupaban llevaban armas, pero no había armamento exterior, ni era posible disparar los tubos de fuego desde el interior con las puertas cerradas. Por tanto, los Shelks no podían atacar. Pero, aunque parezca raro, a Tumitak y a sus compañeros no se les ocurrió que el avión estaba a su merced. Durante demasiados siglos, las armas del hombre solo se habían vuelto contra el hombre. La idea de destruir a los Shelks abrazándolos con su nave no pasó en ningún momento por la cabeza de Tumitak. Al parecer, la batalla estaba en punto muerto. La máquina voladora captura a Tonura y a otros dos de improviso, como si los de dentro hubieran tomado una decisión, la nave Shelks se elevó 15 metros y sobrevoló la roca que ocultaba a los expedicionarios. Se detuvo allí un instante, y sacó de la parte inferior del casco una enorme mano de metal, parecida a una garra. La nave descendió con vertiginosa rapidez, y la garra cogió a tres componentes del grupo llevándoselos hacia arriba. Tumitak exhaló un grito terrible, lo mismo que los demás, porque entre los tres atrapados estaba Tolura. Mientras veía alejarse la nave, la mente de Tumitak era un hervidero de emociones confusas. Revivió mentalmente la batalla durante la cual había conocido a Tolura. Recordó su valentía y su belleza. Pensó lo aburrido y poco interesante que iba a ser su mundo si le faltaba a ella, y, de pronto, comprendió que la amaba. Y estaban llevándosela de su lado. Pensó con angustia en la manera de salvarla. Demasiado tarde se le ocurría el tratar de reventar la nave con su tubo de fuego, pues ya volaba demasiado alta y, si lo intentaba, seguramente Tolura iba a morir en la caída. Mientras desechaba la ocurrencia, vio que la nave sobrevolaba el bosque y desaparecía hacia las torres de Shaum. Si no había muerto aún, Tolura era prisionera de los Shilks. Tumitak se dejó vencer por el dolor. El joven Luramo se acercó y le tomó de la mano. Tumitak vio lágrimas en los ojos del muchacho pero, sabiéndose observado, el joven hizo un esfuerzo por sonreír y dijo valerosamente. Aún no ha terminado todo, Tumitak. Lloremos a mi hermana después que la hayamos vengado. Estas palabras animosas galvanizaron a Tumitak. No ignoraba cuánto quería Luramo a su hermana, pero ahora el muchacho le recordaba que la misión exigía sacrificios aún mayores, si fuese posible. Y Tumitak se dijo que lo tendría en cuenta. Dolor y cólera de Tumitak. Pocos minutos después, Tumitak volvía a ser el de siempre. Reunió a todos los yacranos y taínos que pudo encontrar, los reprendió severamente por su cobardía y los incitó a enmendar tal actitud en la próxima batalla. Luego llamó a Luramo, le indicó la boca del túnel lo oriano que se veía a lo lejos y le preguntó. Luramo, ¿crees que podrías abrirte paso a través del bosque hasta la boca del túnel? El muchacho contestó afirmativamente y Tumitak prosiguió. Debes ir derecho allá y decirle a Nicadur que el ataque debe comenzar enseguida. Sin duda, los Shelks advertirán a Shaum de nuestra presencia, de modo que ya no podemos esperar. Nosotros iniciamos el ataque inmediatamente. Apresúrate, Luramo. El joven taíno bajó corriendo la colina y, un instante después, se adentró en el bosque. Luego, Tumitak gritó una orden y el grupo se dispuso a atacar Shaum. En la ciudad Shelk de Shaum habían ocurrido acontecimientos insólitos. No era una ciudad grande, ni más antigua que la mayoría. Constituía poco más que una colonia reciente en aquella comarca sin cultivar y despoblada, que durante muchos siglos habían tenido abandonada los Shelks. Por eso, en la historia de la ciudad jamás había pasado nada comparable a los últimos acontecimientos. De la profundidad de los corredores había surgido una raza de hombres manifiestamente salvajes, y peligrosos sin lugar a dudas. Lo primero, el extraño asesinato de un Mok con la persecución y ulterior evasión de los individuos que lo habían matado. A continuación de esa insólita catástrofe, la noticia de que un grupo de Shelks y Moks habían sido muertos con sus propias armas en el bosque cercano a Shaum. Prácticamente todo el grupo que salió de batida había sido exterminado, y los que escaparon regresaron hablando de hombres armados con tubos de fuego que habían huido por el túnel de los Taínos. Y no era esto lo más desconcertante, sino que uno de los salvajes capturados y supuestamente enviados a Kaimak había dado a entender que venía de la región donde estaban situadas las galerías de los Estetas. Los Shelks iniciaron preparativos para invadir ambos túneles y restablecer la seguridad, borrando hasta el recuerdo de los hombres que habitaban en ellos, cuando llegó a la ciudad una nave con la noticia de que se acercaba un numeroso grupo de hombres armados con rayos de calor. Como prueba traían tres ejemplares cogidos con la gara mecánica. Enseguida se desató una excitación incontenible. Los Shelks corrieron de un lado a otro, se armaron, se apostaron en varios lugares de la ciudad para reforzar la guardia y defender la zona del bosque por donde se anunciaba el peligro. Todo el estupendo armamento, orgullo de la pequeña ciudad, estaba preparado. Aklota, el gobernador, subalterno, incapaz de creer que los hombres verdaderamente pudieran ser tan inteligentes como para emplear rayos de calor, reunió a un grupo de cazadores entrenados y los envió en la dirección de donde había venido la nave. Desde una torre observó cómo cruzaban el claro entre la ciudad y el bosque, y sonrió cruelmente al ver que no pasaba nada. Si el bosque hubiera estado lleno de salvajes, pensó, habrían carbonizado a los mocks antes de que éstos pudieran alcanzar la relativa protección de los árboles. Pero apenas había llegado a esta conclusión, brotó una columna de humo del suelo delante de los mocks, luego otra y otra, y los mocks cayeron ante sus ojos hechos antorchas vivientes por la acción de los rayos de calor disparados desde el bosque. Un verdadero peligro amenaza la ciudad a Clota se convenció de que el peligro era real, y empezó a reflexionar con más detenimiento. Se preguntó si sería posible atacar a los desconocidos, pues éstos se mantenían escondidos entre los árboles, fuera del alcance de las defensas de la ciudad. Los hombres de los subterráneos no se atrevían a abandonar la protección de los árboles, pero tampoco los Shelks podían abandonar el refugio de las torres. Por tanto, la batalla se asemejaría a un asedio. En realidad, la idea de un asedio no había pasado por la mente de Tumitak. Sabía que desde aquel punto no podría acercarse a Shaum, por cuanto quedaba un espacio despejado de casi 400 metros entre el bosque y las torres. El looriano recordó que, en el lugar por donde había escapado de Shaum, los árboles prácticamente llegaban hasta las torres. Conke dejó un destacamento a las órdenes de Dato y Tropf para que asediaran aquella parte de la ciudad y, con doce hombres, se dispuso a atacar por el otro punto. El ataque fue una suerte para Tumitak que se le ocurriese tal idea enseguida, porque el anciano a Clota no era lerdo y lo pensó casi al mismo tiempo que aquel. Al instante envió un grupo de Shelks para que cubrieran aquel flanco. Por eso, mientras Tumitak y sus guerreros se acercaban por entre los árboles, vieron que los Shelks se hacían lo mismo pasando de una torre a otra. Tumitak ordenó a sus hombres que atacaran Sha. En ese momento, el pelotón de Shelks disparó varias ráfagas de calor. Cubriéndose detrás de un árbol, indicó a sus hombres que le imitaran. Luego conectó su tubo de fuego y apuntó el rayo a una de las torres donde se resguardaban los Shelks. Los Shelks replicaron disparando sus rayos sobre los troncos de los árboles que servían de protección a sus adversarios. Evidentemente, se proponían quemar el árbol y luego alcanzar al hombre oculto. Pero Tumitak tuvo una idea mejor, y ordenó en voz baja a sus hombres que dirigieran el fuego a las torres situadas a derecha e izquierda de los Shelks, quemando únicamente las paredes que estuvieran más cerca de los defensores. Los demás comprendieron su intención y la pusieron en práctica sin vacilar. Los árboles estaban cargados de la savia de comienzos de primavera y ardían mal, pero las torres de metal absorbían el calor con rapidez y, antes de que los rayos de calor llegasen a quemar los árboles, Tumitak había logrado su objetivo. Dos torres situadas a derecha e izquierda de los Shelks se derrumbaron de súbito, derretidas por la base, y cayeron estrepitosamente aplastando todo el grupo de Shelks. Casi todos murieron allí, otros quedaron gravemente heridos, y el único que por lo visto había salido ileso se volvió y huyó hacia el centro de la ciudad como alma que lleva el diablo. Los hombres lo vieron atónitos, no dando crédito a sus ojos. Aunque les parecía increíble, estaban viendo realmente a un Shelk que huía de un grupo de hombres. Se quedaron un rato atolondrados, hasta comprender que eran los vendedores de aquella primera escaramuza con los Shelks. Los defensores estaban muertos o agonizantes, y la entrada a Sean quedaba expedita. Audiolibro generado por Leer con los oídos Leer con los oídos